Pues eso ha sido en la capital y en las medianías y sur de Gran Canaria están en alerta naranja por el viento. También están pendientes de que las lluvias paren porque podrían caer en las próximas horas hasta 15 litros por metro cuadrado, incluso alguna tormenta aislada. Don Juan se llevó una desagradable sorpresa cuando se levantó a primera hora de la mañana. El viento se había llevado a una parte del toldo que tiene situado en la terraza de su restaurante. Este vecino de las lagunetas no recuerda una noche tan mala desde hace 40 años. Una noche muy mala. Yo hoy aquí 40 años y nunca ha pasado una mala noche como una noche. Ocasionaban todos los hierros, se refierta el setecho, mi muerte fue mala. Al final, pues, una mala noche. Pero bueno, no pasó nada, gracias a Dios. Sin embargo, el viento no ha sido el único problema que han sufrido los vecinos que viven en los municipios de Medianías. Los 110 litros por metro cuadrado que han llegado a caer en la vega de San Mateo han dejado imágenes como estas. Aguas corriendo por unas acequias totalmente desbordadas. Según estaba escuchando, también decía unos ciento y pico litros por metro cuadrado. Pinta de eso tiene, pinta de eso tiene. Aquí cayó más o menos como está cayendo ahora. Ni nada. Después remitió un poco, pero siguió casi todo el día así. El viento lo más que estorba. La lluvia no es mucha, pero el viento sí fastidia un poco. Pero tenemos que aguantar lo que venga. Parece que lo peor de la borrasca ha pasado en una jornada que no ha sido precisamente feliz, pero que no deja grandes complicaciones. La tormenta, a pesar de lo negativo, también nos deja una cara positiva. La del agua, que viene muy bien a la tierra después de un invierno seco y que es bien recibida por los agricultores. ¡Gracias!